¡Suscríbete! Ya puedo usar la manita y dije que bueno, he estado bien alejada pero no quise dejar pasar antes de subirles lo que va a ser el horóscopo de enero 2022 y lo que va a ser el año 2022, sin darles las gracias a todos ustedes por haberme acompañado un año más, los he estado leyendo, si no podía escribirme y contestar mensajes ciertamente pero los he estado leyendo a todos Mil gracias a los que me invitaron a pasar Navidad con ustedes, bien solidarios con la abuela, de verdad gracias, por ahí uno de mis angelitos, sí, sí, que habla a ti, me mandaba el boleto para que me fuera para allá y me pagaba los gastos y todo, pero no se trata de eso mis angelitos, creo que tenemos que hacerle frente a los problemas y a la vida Muchos de nosotros esta Navidad pues no vamos a tener personas muy importantes para nosotros porque ya se nos adelantaron, pero pues la vida sigue mis angelitos, hay que seguir adelante por los hijos que todavía tenemos aquí, algunos de nosotros, los amigos que todavía están aquí para nosotros Y bueno, si por alguna razón Dios no nos llevó este año, muchos de nosotros también debe de haber una buena razón y hay que continuar El dolor está ahí, la tristeza está ahí mis angelitos, pero creo que la vida así como nos quita, nos regala Yo estoy muy bendecida con ustedes, de verdad he disfrutado mucho sus correos estos días, no han dejado que se caiga el canal, eso no había entrado, la verdad me dio mucha felicidad ver que tengo muchos mensajitos Y ustedes dirán, y ustedes dirán, ¿por qué no habías entrado, abuela? Bueno, no había entrado porque no les podía contestar y era como que incómodo estar viendo, pero estar escribiendo como los pollos, mis ángeles, como un solo bebito, no, es muy complicado Y por ahí una de mis angelitos me decía, abuela es que lo puedes hacer por Word y quedan muy bien y todo, pero mis ángeles, yo no sé que tengo con los teléfonos y las computadoras cuando se trata de dictarles, pues que escriben lo que se les da la gana Yo creo que hablo feo, o no hablo bien, o no se me entiende, o no sé, pero es una borradera, total que dije, no, no, me espero ya cuando yo esté lista, yo ahora sí ya agarro la computadora y ya les mando un mensaje Y yo este año, la Navidad, la voy a pasar con dos personas que son muy importantes para mí, para la piel Son personas que se han ganado el corazón de este parecito Tenemos la familia de sangre que no siempre, pues es la que quisiéramos, pero es la que tenemos Y tenemos la familia que hacemos con nuestras amistades Con, no sé, mis ángeles, a veces ni siquiera son amistades, son personas que son de nuestra familia, pero que son con allegados que los hacemos como una familia Aparte porque es la gente que siempre queremos ver, que no nos importa si es día festivo, no hay gente que queremos ver Pero en mi caso, creo que a mí Dios me bendijo con estas dos personas, también a mí y a mi hijo, son personas que queremos mucho Y decidimos quedarnos a pasar la Navidad aquí Pero eso no quiere decir que no les agradezca muchísimo, mis ángeles, que se hayan tomado Fue la molestia de invitarme, de decirme que me mandaban el boleto, etcétera, mil, mil gracias En otro asunto, mis ángelitos de las leyendas, Charlie, Ale, Guane A todos mis ángelitos que les gustan las leyendas, les prometo que saliendo de lo del horóscopo y demás Les voy a subir las leyendas, por ahí ya tengo la de la gata yuruma Ya tengo los gráficos, ya tengo todo, pero no se me ha ocurrido un buen final, mis ángeles Ya saben que yo voy a algún lugar o me cuentan alguna historia, me quedo con ella y pienso que fue lo que pasó realmente Y pues ahí les escribo y ya les platico lo que yo creo que pasó Pero ahí el final como que no termina de gustar, así que por eso no he terminado Pero les prometo que mañana también voy a tratar de buscar el final Por eso ya no los voy a estar leyendo porque siempre se me quejan de que siempre dejas a ti si está el final Es que a Leo siempre lo pones primero Ay no, es que yo soy Aries, debía ser el primero y me dejaste como la mitad Los voy a estar leyendo mis ángelitos, voy a ir grabando conforme los vaya leyendo Si me tiro en piscis voy a subir piscis, si me tiro en acuario voy a subir los acuarios Y así nos vamos a ir, ¿por qué? porque este canal es de ustedes Ustedes, no, así no hay de que la abuela me dejó para el final, no, 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 ahí los voy a estar leyendo ¿De acuerdo? y nada, les deseo una muy muy feliz navidad, les mando un super abrazo Mis ángeles, huídense Yo hoy que salí a la calle me di cuenta que la mayoría andan como si fuera No sé, un verano maravilloso En chanclas, sin ningún tipo de protección, con camiseta de tirantitos Tanto hombres como mujeres, sin cubrebocas Y lo que tenemos en puerta no está fácil, les recuerdo mis ángeles que el año no fue bueno El 2021, no hay mucho dinero Y pues si nos enfermamos tenemos muchos problemas porque hay que comprar medicamentos Sí, a ver, para los que están ahorita diciendo, no, pero es que si nos vamos a salud pública No, 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 les van a pedir medicamentos si este no los hay en el hospital Así es de que si quieren de verdad tener una feliz navidad y un prospero año nuevo Hay que ponerse el problema, aquí ya sé de verdad, como les he dado guerra Por ahí tengo a mi querido amigo Marco Ay, visite su canal, es buen tío Sí, así todo junto, así se llama su canal Visitenlo, les va a gustar Tiene una manera de pensar totalmente opuesta a la abuela Pero por eso es mi amigo y por eso nos llevamos muy bien Con él son de repente los acuerdos entre el punto y el cubrebocas No, o sea, ya me sacó rochas, a mí no me gusta esto, yo no me lo voy a poner Pero bueno, si tengo que ir a algún lado, me lo voy a poner Y esa actitud me gusta, puedes pensar que no te hace falta Puedes pensar que no te gusta, pero tienes respeto hacia los demás Y tú ves que el resto trae cubrebocas Hay que ponernos el cubrebocas porque una persona que trae cubrebocas Mis ángeles, muchas veces es una persona como la abuela Que tiene pánico a volverse enferma Así es de que trata de protegerse Y cuando vemos a una persona sin cubrebocas Nos da pánico Aparte de que cuando salimos a cenar, mi hijo y yo Generalmente No solamente yo, también recién Si la gente del puesto al que vamos O al lugar que vamos a tomarnos una nieve, un helado, un café o lo que sea No trae cubrebocas, mis ángeles No llenamos Como que el hecho de ver que la persona trae cubrebocas le da una cierta seguridad Dice uno, mira, qué padre, está muy bien Esta persona se cuida y me está cuidando Se siente uno identificado Así que mis ángeles Si tienen negocio Pónganse el cubrebocas No solamente para que venda el más, para que se cuiden Y si ustedes no tienen negocio y no creen el bicho Pues como mi amigo Marco, por respecto a los demás Hay que ponernos el cubrebocas Aunque ya estemos hartos, aunque no estemos muy de acuerdo Que por cierto, Marco, los invito a su canal para que vean Él vive en un lugar que tiene unas playas, un café Tierra hermosa Tierra hermosa Tiene unas vistas que ya las quisiera yo para un día domingo Y él se puede dar ese lujo Vive pues a la orilla del mar Está todo bar Y pues aquí, ¿quién no? Pero el resto de los motales Pues no, mis ángelitos Hay que ponernos el cubrebocas Los que vivimos en ciudades Y hay que cuidarnos Abríguense No jueguen porque no quiere extrañar a ninguno Miren mis ángeles Que extrañan muchos de ustedes Este año No se fue uno Se fueron muchos del canal Mis ángelitos Así que hay Les encargo que se cuiden Porque quiero que se vayan del canal Sea porque digan Ay, la abuela ya me cayó bordo Porque es bien mal quedada Dice que va a subir hoy algo Y no sube nada Lo sube hasta dos, tres días después Pero que no sea como se me enfermaron ¿Ok? Dice que no quiero estar Rescalando las orejas todos los días Pónganse su cubrebocas Y cuídense La diferencia entre el año pasado Y este Es que en este momento Ya sabemos cómo cuidarnos El año pasado no sabíamos Así que vamos a aprovechar Que en este ya sabemos Cómo cuidarnos Que podemos andar un poquito Más tranquilos en la calle Pero mis ángeles Contegiéndonos Porque si se protegen a ustedes Les protegen también al usuario Ya empezaron, ¿verdad? Ay, ya va a empezar la abuela Es que ya me lo dice Y me lo dice diario ¿Y te pones el cubrebocas? ¿Me pregunto? Ah, ¿verdad? Claro que te voy a pedir mi tiempo Y bueno, aparte de eso Mis ángeles ¿Qué otra cosa les tengo que decir? Que nada más esto Tenemos cambios ahora en enero Este mes de noviembre Estuve muy ocupada Como se los he dicho a ustedes También a mí no me gusta Comenzar el año Con cosas rotas Y demás Tiro todo Si a lo largo del año Se me dañaron los cubiertos O se rompió una taza O se me despostilló Un plato O lo que sea Lo sé Porque es que es de muy mala suerte Tener cosas Viejitas Que no nos sirven en casa Salvo que no tengamos dinero Para comprarnos nuevas Ay, sí se vale Pero si tenemos dinero Para comprarnos Ya sé Ya sé Es que tú no sabes Mis ángeles un vaso Vale cinco o diez pesos En Walmart Les digo porque yo compré Así de que no No es cosa De que es que Están carísimos No Las tazas Depende de qué taza compren Pero hay tazas Que les venden en diez pesos Mis ángeles Y podemos de alguna manera Reponer las que tenemos Rotas ¿Por qué? Porque lo que está roto Nos atrae pobreza Y eso mis ángeles Lo tengo yo Sigo comprobado ¿No? El desorden Yo estos días Me dediqué a arreglar Mi cuarto A vaciar todos los cajones Tire todo lo que no utilizo Bueno O salvo los teléfonos Porque mi hijo Yo me estoy diciendo Que tiene los teléfonos Y yo me niego a tirarlos Porque me costaron Entonces Los tengo por ahí Todos Guardados Estos chuches Pueden estar mis ángeles Yo soy tacaña A mí no me gusta gastar tanto Así de que Sanzo Soy tu fan Todos los teléfonos Son este Son Samsung Acuérdate de la abuela Y de mis ángeles Si oigan verdad Digo que nos patrocinen Para ganarles Ustedes un teléfono A mí no me oigan Los teléfonos Mis ángeles Se me caen Les pasa algo Y ya Se acabó el teléfono Y Creo que lo único Que conservo Los teléfonos Viejitos Porque no saben Cuando los van a necesitar Y cuando te vas a deshacer De un teléfono Los hay que formatearlos Para que no se dé tu información Igual que las computadoras Y demás Y no sé mis ángeles Como que me ha dado flojerito Hacer esto Pero Posible también Hago eso Así que mis ángeles Estos últimos días Déjenlos Para desocupar cajones Para tirar la ropa Que no sirva No digo toda Porque De repente Si necesitamos La playerita rota O el jean Trastado Si tenemos algo que hacer Si queremos No sé Lavar el coche O ayudarle a cambiarse A una amiga O lo que sea Pues si necesitamos Tener por ahí Tener alguna ropita Que no esté tan nueva Pero No sé mis ángeles Pasa de una vez Como tenemos el closet Lleno de ropa Con ropa Que nos poníamos En la universidad Y algún día Nos va a quedar Pues ojalá y no Ojalá y no Mijángeles Porque imagínense Desde la abuela Le quedara la ropa Que se ponía En la universidad Ya la veo De mini falda Toda gordita Y ay no Qué horror No ojalá y no Yo todo eso Ya lo regalé Lo que me queda De ropa Tenis y demás Que no me pongo Generalmente Si yo veo Que no me puse algo Lo agarro Y lo regalo Así que ustedes Mis angelitos Traten de empezar El año Sin tanto quitaje Para que hagan Espacio Para lo bueno El 2022 Va a ser un buen año No para los flojos Por supuesto Pero si es un año Donde muchos Vamos a poder realizar Algunos sueños Que traigamos por ahí Porque si le ponemos Tantito empeño Nos va a ir bien Es un año En el que la comunicación Va a estar Muy bendecida No sé Creo que por medio De nuestras amistades Nos vamos a abrir Muchas puertas Es un buen año Para volvernos a reunir Para platicar Copiado Si se puede Mis angelitos Y si no tenemos Zoom Yo he sido muy feliz Con Zoom Últimamente Ahí nos juntamos Un montón Platicamos Si tenemos Alguna Que vive en Alemania Otra que está en España Pero platicamos Súper a gusto Y nos tomamos El cafecito Como ahorita Que estoy platicando Con ustedes Y es bien Agradable Pero bueno Ya me fui Bien larga En este video Se supone Que les iba a hacer Un video chiquito Y he pensado En hacerle Uno de los chiquitos Esos de costo Pero dije No Mis angelitos No se merecen eso A lo mejor Está muy bien Para hacerles Un anuncio De esta noche Tenemos leyenda O los invito A una pijamada O algo Pero Pues no Para disculparme Mis angelitos Y este video Si Efectivamente Es para disculparme Porque he estado Bien ausente Les he quedado Súper mal Pero ya Mis angelitos Mi banda Que se me Enfermó Tengo un gatito Que se me puso Gravísimo Mi mano Luego yo por ahí También traía Problemitas De gripa Que Pensaba Que era Dicho De nuevo Dije yo Madre mía Nomás esto me ha faltado Pero no Nada Era gripa Y bueno Pues ya Regresó la abuela Mis angelitos Mañana les comienza A subir El horóscopo Así que por ahí Me dejan En la cajita De comentarios Con cual comenzamos Porque en ese orden Nos vamos a ir Y lo voy a respetar Ok Ya sirve que Si tú que me estás viendo Eres libre Córrele a ponerle Abuela Soy libre Y bueno Ya Por último Gracias otra vez A todos Los que me acompañaron Otro año En mis ángeles Han sido Muchos años En los que Ni siquiera les daba La cara O sea Era pura voz Y ahí han estado Me han apoyado Me han acompañado De verdad De verdad que lindo Y de verdad Muchas gracias No tengo como Agradecerles Tanto cariño Tanta paciencia Espero de verdad Que este año Mis ángeles Logren Todo lo que no lograron Este 2021 Que el 2022 Un buen año Para todos ustedes Pero bueno No nos vamos a poner Aquí Melodrama Porque el 24 Igual Voy a darme Mi tiempo Para echarme Mi cenarita Con ustedes Aunque sea un ratito Así como estamos Ahorita Para platicar Aunque sea Un ratito Antes de cenar Con la familia O después De cenar Con la familia Por aquí Nos vamos a echar Nuestro grindi Para desearnos Feliz navidad Y pues estaré cortito Verdad Como la familia Que somos Tal vez somos Una familia Virtual Pero somos Una familia Muy cercana Cierto Pues bueno Mis ángeles Bendiciones Que el Padre Me llene de alegrías De bendiciones Gracias Otra vez Por estar ahí Y ya lo saben Los voy a estar leyendo Mañana Voy a ordenar Ya lo de los Los Pues espero subir Cuando menos Uno o dos Mañana Porque ya ven Que tenemos Lo de la cena Hay que picar Muchas cosas Y demás Pero me voy a estar Dando mis tiempos Para estar Dedicándole tiempo Al hijo Y dedicándole tiempo A mis ángeles Pues bueno Bendiciones Cuídense mucho A ponérselas Y llamas Y a roparse Porque hay que soñar Bendiciones Mis ángeles Nos vemos mañana Cuídense mucho Les mando un beso Y un fruto Y un fruto Y un fruto Y un fruto Y un abrazo Los quiere su abuela virtual M煮 poncus Y un fruto Y un abrazo